Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. El Hospital de Atención a COVID-19 en Guanajuato comenzó operaciones desde hoy. Serán recibidos pacientes de todos los municipios que requieran hospitalización, así como realización de pruebas. El acceso al área se encuentra restringido únicamente para el personal y para pacientes, esto con la finalidad de evitar propagar cualquier contagio. La capacidad del hospital hasta ahora es de 40 camas, pero buscarán, de ser necesario, extender a 100, así como la atención de la plantilla de salud por 153 personas especialistas en áreas respiratorias. Tres empleados del Congreso local fueron analizados tras sospecharse que eran portadores de COVID-19. Sin embargo, el secretario general de Legislativo, Ricardo Narváez Martínez, aseveró que todos resultaron negativos. Comentó que todos los empleados de estas áreas, las cuales no especificó, donde laboran las personas analizadas, fueron enviados a trabajar desde su casa para evitar cualquier contagio. Ricardo Narváez justificó que no se reveló la información de quienes realizaron las pruebas para resguardar los datos de las personas trabajadoras, debido a que así lo establece el protocolo de instancias de salud. El Estado de Guanajuato encabeza nuevamente el primer lugar en asesinatos de mujeres con 83 casos, registrados entre enero y febrero. La cifra duplica al segundo lugar, que es el Estado de México, el cual registró 43. El último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que en Guanajuato se registraron en febrero 33 asesinatos dolosos de mujeres, con lo que sumados a los del mes anterior serían 83 casos. En el país se registraron en estos dos meses 466 homicidios dolosos de mujeres y 586 homicidios culposos. En este último delito, Guanajuato también encabeza la lista con 127 casos, mientras que el segundo lugar de este delito es el Estado de Quintana Roo con 39. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguir las recomendaciones para prevención del coronavirus y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.